S. Hospital Local de Sucre, por un servicio más humano y de calidad. La S. Hospital Local de Sucre y la Alcaldía Municipal, en desarrollo del Plan de Intervenciones Colectivas 2020, invitan a toda la población a adoptar algunas medidas de higiene que pueden ayudar a proteger la salud de tu familia y la de todos los demás frente al COVID-19. Lávate, lávate, lávate las manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos mínimo cada 2 horas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. No tosas ni estornudes cubriéndote con las manos. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con la parte interna del codo o con un pañuelo de papel. Desecha el pañuelo de papel inmediatamente. Mantén la distancia de al menos un metro con los demás. Usa siempre tapabocas. Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia en tu hogar y trabajo. No salgas de tu casa si no es necesario. Limitar el desarrollo de actividades comunitarias o de asistencia masiva. Monitoree su salud, esté atento a los síntomas y controle su temperatura. Campaña realizada por la S. Hospital Local de Sucre y la Alcaldía Municipal dentro del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020. Puedes encontrar mucha más información en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Sucre HL y Hospital Local Sucre Santander. Y en Instagram como Hospital Local Sucre. Ahora nos encontramos a un solo clic de distancia.